La región y también la provincia de Ica referente a la reconstrucción. Vienen 230 congresistas al Hotel Aduna 778. ¿Cuál es su opinión personal? No tengo nada oficial. Cuando tengo un documento oficial voy a hablar. No tengo nada oficial. Se me colan muchas cosas, pero no nada oficial. ¿Aquí el presidente va a participar de ser invitado a este importante reunión? Bueno, si van a... en plan de... cosas que no van en beneficio de Ica, no van a asistir. Si es beneficio de Ica... Pero aquí vienen los congresistas. Si lo van a la reconstrucción, ya está. Lo que tiene que hacer el gobierno es invertir nada más. ¿Para qué vas a gastar dinero en almuerzos y cosas sin importancia? ¿Cuáles son las necesidades de Ica? Pero usted lo sabe. Ya está. Necesitamos conversar, entrevista con los periodistas, venir a lucirse a Ica. Ya no necesitamos de eso. Por favor, entienda. La región, porque en todas las municipalidades regionales, los alcaldes están apoyando para que en sus propios locales se lleven a cabo las audiencias públicas con la participación de la sociedad civil. Bien, el alcalde de Nacimiento ha dado ya señales de vida. Va a condecorar, como corresponde a la investidura del presidente del Congreso, el señor Daniel Abugatás, por ser el presidente de un poder del Estado, como hijo ilustre de la ciudad. Pero lo que queremos es que nos apoyen, como están haciendo todos los alcaldes, en la audiencia descentralizada. Esperemos que en estas últimas horas ellos den toda la facilidad.